Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar de un tema muy importante, de repente todo es cifras, todo es noticias, pero somos seres humanos que nos estamos enfrentando a una realidad diferente, complicada, somos familias completas y por eso quiero saludar, que ya la estamos escuchando desde ahorita, quiero saludar a la psicóloga Arlene Moses, porque vamos a hablar del encierro en los niños y de las consecuencias que puede traer para ellos, pero sobre todo de las recomendaciones para hacerles esta época que estamos viviendo pues un poquito menos dura para ellos. Arlene, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días Janet, ¿cómo estás? Y buenos días a todos. Nos da mucho gusto saludarte y queremos tocar el... Fíjense, es importante en estas épocas de incierro... Sí, adelante Arlene. Sí, no, este, bueno, pues es importante ayudar a los niños y hoy estoy aquí para aclararles algunas dudas, darles algunas sugerencias. Sabemos que el encierro es muy difícil y también he sabido que los niños, sobre todo nos estamos enfocando ahorita en los niños pequeñitos, ya los niños de secundaria y de bachillerato pues son más libres, tienen ya sus hobbies, pueden ponerse a leer un libro, pero los niños pequeñitos que su rutina fue transformada de un momento a otro, los niños de kinder, de primaria, de los primeros años de secundaria, viven el encierro. Sí se adaptan más fácil que los adultos, pero también es un encierro que les está repercutiendo. ¿De qué manera le repercute, Arlene? ¿Y de qué manera podemos nosotros como papás ayudarlos? Fíjense, primera, primera recomendación es ayudar a los niños a sentirse seguros. ¿Cómo? Manteniendo rutinas. ¿Qué es lo que los niños tienen en las escuelas? Los niños tienen una estructura, ¿sí? Que les proporciona seguridad. O sea, ellos saben que llegan y directamente se tienen que sentar en una mesa, por ejemplo, y van a hacer una actividad y luego tienen un horario para el lunch, otro horario para el juego. Y entonces todo esto que ellos pueden ir prediciendo les hace sentir tranquilos. No sé si aquellos que tenemos niños hemos observado en algún punto que si le ponemos la película, ¿cuál quieren ver? La que ya conocen, la que se saben. ¿Por qué? Porque les da tranquilidad predecir, decir, ahora va a decir esto, repetir aquello. Entonces, esta es una manera extraordinaria de que los niños vayan bajando sus niveles de ansiedad. Como un calendario sencillo en el que se incluya, ¿sí? Un horario para realizar actividades escolares, otro horario para convivir en familia, otro horario, o sea, otra actividad para realizar rutinas de casa acorde a la edad del niño. Los niños pequeños, como comentas, Janet, los podemos incluir como en algunas actividades de la cocina. Vamos a hacer un pastel, ¿sí? Ahora, ¿qué receta quieres hacer? Que nos ayuden a poner la mesa, que nos ayuden a atender la cama, por ejemplo. Arlene, a los adultos se les ha presentado, y es común y se ha dicho que es la otra pandemia, casos de depresión, casos de ansiedad. ¿Se podrían presentar también en niños? ¿Cuándo podría haber yo alguna actitud en un niño que podría considerar un foco rojo y decir, no está llevando bien este encierro y esta circunstancia que estamos viviendo? Fíjate, Janet, qué importante pregunta, porque los primeros que proporcionamos seguridad a los niños somos los adultos, principalmente mamá y papá, que son las fuentes de seguridad, ¿sí? Entonces, tenemos que estar checando qué estamos proyectando a los niños, qué estamos comentando quizá con la pareja o con las personas, otros adultos que vivan con nosotros, ¿sí? Estar checando qué ven nuestros niños en nosotros y a mí, por ejemplo, mi hijo, mi hija, me ve nerviosa, me ve asustada. Este nervio, este susto, este miedo, lo vamos a pasar en ellos. Hay que recordar que los niños son esponjas, ¿sí? Es increíble todo lo que podemos aprender con los hijos. Entonces, tenemos que cuidarnos primero a nosotros como papá o mamá, los cuidados del cuidador, ¿sí? Le llamamos los psicólogos. ¿Cómo? Pues tratar de comer saludable, tratar de hacer alguna actividad física, un poco de ejercicio durante el día y sobre todo cuidar el sueño, ¿sí? Estar checando si estamos durmiendo bien, estamos durmiendo las horas necesarias para nuestro cuerpo y también hay que cuidar el pensamiento catastrófico, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí se están detonando trastornos, como tú lo comentas, Janet, de ansiedad, de depresión y entonces hay que tratar, por ejemplo, de no mirar noticias todo el día, ¿no? Esto de estar viendo qué está pasando con el virus, ¿sí? Dejar de seguir personas también que a lo mejor solamente publican, ¿sí? Como contenido catastrófico y que nos puede estar alterando. Entonces se vale poner límites, se vale dar, pues dejar de seguir, ¿sí? Con tal de cuidar nuestra propia salud mental en beneficio de nosotros, de los que viven con nosotros y de nuestros niños. El paso número uno, entonces, Arlín, seríamos nosotros. O sea, la seguridad, el miedo y la ansiedad que pueda llegar a sentir nuestros hijos lo van a recibir de nosotros. Pero nosotros no la estamos pasando bien, muchos no la estamos pasando bien porque sí tenemos miedo, porque sí tenemos ansiedad, porque no tenemos dinero. La situación económica es complicada. Algunos tips nos diste y no sé si nos pudieras dar más de cómo concentrarnos en nosotros y cómo aprender a separar mi tensión por el trabajo, por las circunstancias, al momento que le estoy dedicando a mis hijos. Fíjate, Janet, hay que darnos unos cinco minutos al día. ¿Para qué? Para monitorear cómo nos sentimos. Y esto lo podemos enseñar a nuestros hijos, que es una excelente herramienta. Vamos a desarrollar la resiliencia. ¿Qué es esto? Es la manera en que nos adaptamos a las épocas inciertas, ¿sí? Entonces, vamos a sacar lo mejor de nosotros. Si yo me dedico cinco minutos para monitorearme, para ver cómo estoy, ¿sí? Qué es lo que estoy sintiendo y qué puedo hacer con este sentimiento, de ahí partimos. Nuestros hijos nos pueden ver, ¿sabes qué? Nena, nene, hijito, voy a tomar cinco minutos. Mamá necesita, ¿sí? Un poquito de aire fresco, por ejemplo, salir al jardín, ¿sí? Cambiar el chip. Entonces, ¿qué vamos a estar enseñando a nuestros hijos? A validar los sentimientos. Reconocerlo primero. ¿Sabes qué, mami? Ahorita está un poquito tensa, se va a salir a respirar. También nuestros hijos pudieran estar proyectando esto que nosotros sentimos, pero en ellos, ¿a qué me refiero? A que si vemos en niños pequeños y no tan pequeños, malas conductas, ¿sí? Ratos de enojo y un enojo constante. Probablemente sea la manera o el recurso que ellos emplean a su corta edad, ¿sí? ¿Para qué? Para manifestar la ansiedad, para manifestar tristeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudarlos primero a reconocer también los sentimientos. Hay una película excelente que quisiera recomendar que vieran para todos aquellos que tienen niños de todas las edades, no importa que sean chiquitos o grandes. Se llama Intensa Mente. Siempre la mando con mis pacientes, ¿por qué? ¿Mande? Claro, es buenísima. Y es considerado de los mejores guiones que se han escrito en la historia, por lo bien que explica y por lo bien que expresa todo lo que quieren decir sus personajes. Así es. ¿Y qué podemos trabajar con eso? Ahí, fíjate, plantean el reconocimiento de cinco emociones básicas. Entonces, ¿y qué nos dice? Que pueden convivir todas juntas en nuestra mente, en nuestro organismo. Entonces, empezar a ayudar a los niños a identificar, oye, ¿cómo te sientes hoy? Recuerda a los personajes de la película. Los niños claramente nos dicen, sí, fíjate mamá, como alegría, ¿sí? O fíjate mamá, como tristeza. Y entonces empezar a ver qué es lo que está generando eso. Pero siempre, siempre, siempre partimos de la identificación primero, de cómo nos sentimos, para después saber cómo canalizar el sentimiento. Y cómo le vamos a pasar ese sentimiento a nuestros niños. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista y por las recomendaciones. Un abrazo a la psicóloga Arlene Moses. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Janet. Hasta luego.